apoyarnos ya estamos de vuelta en la plataforma de instagram de arena realizar el en vivo a través de nuestra página oficial una disculpa por todo lo sucedido en estos días pero la plataforma nos impedía hacer los en vivos a través de nuestra cuenta y tenemos que buscar otras alternativas para tener las entrevistas y los programas así que bienvenidos a una emisión más hoy tenemos un gran invitado y estamos en la semana de aniversario estamos muy contentos por todo el apoyo que nos han brindado gracias por apoyarnos en facebook obviamente aquí en instagram y también en la cuenta de youtube que invitamos a que se suscriban al canal y este miércoles tenemos entrevista y el jueves hay un programa especial entonces también hay sorpresas para el día jueves así que están listos todos ustedes están invitados para que puedan estar en el programa del día es el primer aniversario y pues a pasarla bien y sobre todo con el objetivo que es difundir la lucha libre en todo de todas las modalidades de todas las empresas de todas las promociones posibles y pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por llevarle el mejor contenido a todos que les haya gustado pues todos estos proyectos que hemos estado como la expo virtual pues todo este tipo de dinámicas que hemos estado haciendo saludos este a ricardo saludos saludos a toda la gente que se conecta ahorita me están apareciendo ya tenemos algunos conectados aquí pues vamos saludos a lucha libre más sargento luchador gracias saludos a todos ustedes gracias por conectarse los invitamos el día miércoles a través de youtube tenemos una entrevista con el hijo del noruego y con tiger max y el día jueves tenemos el especial el aniversario así que ese día va a estar bastante bueno el programa hay muchos invitados tenemos este amigos invitados ese día tenemos compañeros que nos han apoyado y hemos apoyado en sus diferentes plataformas y páginas y ya tenemos a nuestro invitado aquí ahorita le envío el enlace para que se una y podamos platicar y saludos a real king kuma saludos y gracias por conectarse gracias por vernos y como les mencionaba bueno este fin de semana fue el verano de escándalo hubieron algunas por así decirlo sorpresas algunas movidas que está haciendo triple a para lo que va la temanía número 29 esperemos que sea un gran evento y pues estamos ya listos para iniciar y si pues dieron algunos resultados que parecían que eran predecibles por así decirlo pero pues sabemos que en el mundo de la lucha libre todo puede pasar así que esperamos que les haya gustado mucho el evento y pues el torneo de alas de oro para mi gusto fue la lucha que se llevó la noche y pues también tenemos la empresa que sigue atacando a los de triple a y pues a ver qué pasa y quiénes son los dos luchadores sorpresas para la triple manía saludos a la gente que se conecta gracias a Eduardo Vidal gracias por conectarse saludos saludos a todos le envié la solicitud a nuestro invitado a ver si ahora ya se puede unir hemos tenido aquí una pequeña complicación para hacer el enlace y ya estamos buenas noches qué onda qué onda buenas noches qué tal si me escucha bien sí claro que sí aquí andamos ok perfecto bueno pues muy buenas noches me presento mi nombre es Alexander de arena luchas junto con otro compañero estamos aquí haciendo pues esta página que con la cual nos encargamos de difundir lucha libre me gustaría que se presentara con el público bienvenido sí claro que sí antes que nada pues gracias por la invitación y pues aquí yo soy Saiko el de mente infernal desde Villahermosa Tabasco aquí saludando a todo a todo tu público y pues agradeciendo igual al por la invitación de estar aquí presentes y pues a ver de qué de qué vamos a hablar gracias gracias y pues sí bienvenido y para que el público lo conozca un poco más allá de su nombre por así decirlo que nos vaya contando cómo nace el gusto y el amor por la lucha libre pues mira yo creo que el gusto y vaya las ganas de creerse luchador es algo con lo que se nace ya viene de de cuna no entonces yo toda la vida toda la vida desde que tengo uso de razón me ha gustado la lucha libre siempre veía las luchas del consejo mundial de triple a las veía en la tele cuando todavía este estaba galavisión canal 9 creo que creo que era el único la única forma en aquel entonces de ver una función de lucha libre y también de vez en cuando en la televisora local aquí en aquí en Tabasco y pues siempre que yo me enteraba que iba a ver funciones pues yo le decía a mi papá que me llevara no entonces siempre siempre busqué la forma de ver lucha tanto en vivo como en la tele y pues bueno yo creo que ahí fue ahí fue naciendo el amor desde que tengo uso de razón siempre mis juguetes era no importaba que fueran figuras de acción de soldados de soldados de vaqueros de robots monstruos lo que sea yo siempre los convertí en luchadores o sea para mí este la la como yo jugaba con ellos era de que se agarraban y luchaban no y ya no importa que era un transformer pero para mí era el hijo del santo no importa que fuera una gárgola pero para mí era fuerza guerrera y y yo ahí los enfrentaba y pues bueno eso eso fue fue así inició el amor en este deporte hasta que un día le dije a mis papás a mis papás que yo quería entrenar lucha libre y a la edad de 15 años me lleva mi papá a mi al parecer se quedó congelada la imagen no sé si es nada más yo quien lo percibo así si hay alguien en el chat que nos puede decir si nada más es estoy yo quien yo quien ve la imagen congelada si alguien lo puede decir en el chat para que podamos solucionarlo y así poder platicar un poco más con nuestro invitado sí al parecer se fue al parecer salió no dice la realidad que me tuvo miedo pues no sé si fue eso pero esperemos que pronto regrese para poder ya le estoy enviando otra vez el enlace para que podamos platicar con él le habrá pasando interesante lo que nos y ahí estamos qué pasó fui yo fuiste tú no este honestamente con todo respeto fue usted nos dice el bardo de mundo lucho de mundo luchas que no nos dejarían la entrevista entonces creo que andan haciendo sus maldades con la conexión jajaja ah ok pero si si se escuchó bien lo que dije acerca del santi de fuerza a otro a mirar aunque este bueno los 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 luchadores que yo más admiro o bueno que yo más admiraba cuando estaba pequeño pues básicamente es uno no yo creo que que coincido también con muchas muchas personas en en este luchador yo admiraba mucho al al vampiro canadiense para mí pues él era pues mi máximo ídolo el vampiro canadiense y bueno ya más grande hasta la fecha sigue siendo mi ídolo al saber lo que pues todo lo que hizo no su trayectoria la influencia que ha tenido él en la lucha libre en las en los ramos en el ramo independiente en eeuu ha tenido también mucha influencia el vampiro canadiense ha tenido empresas ha trabajado con muchas empresas igual en europa estuvo con la nwe y pues ese yo creo que pues ese es este pues básicamente algo de mi inspiración ya en cuanto a mi forma de luchar y en el personaje que tengo en lo que quiero proyectar hacia la gente y también me pues también me gustaba mucho como luchaba pues fuerza guerrera me gusta me gustaba mucho como pues pues más que nada ya pero ya más grande pues obviamente el undertaker kane que son de la wwe pues eran como que fueron inspiraciones para tanto mi personaje como mi estilo de lucha y pues en general este yo creo que una admiración y respeto para todos los luchadores con los que a los que yo crecí viendo en lismar atlantis este pierrot del perro guayo este conan en sus años mozos este sí si fueron fueron parte de mi inspiración y y luchadores que yo este admire pero pues ahora sí que el favorito si me preguntas de un favor ser vampiro canadiense ok 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 nos hablaba de que en la infancia pues veía la lucha libre y de que lo llevaban a las funciones que opina la familia cuando usted dice yo quiero ser luchador yo quiero dedicarme a esto si pues bueno pues más que nada yo creo que el primer el primer este la primera reacción que tuvieron mis papás o que tuvo la familia en general cuando les dije que que yo quería ser luchador bueno más que nada que yo quería entrenar lucha su primera reacción fue nada pues este no va a aguantar o sea no no va a aguantar va a ir a entrenar dos tres veces se le va a quitar la idea se le van a quitar las ganas y pues ya no pero pues no este vieron que sí que sí aguanté si me gustó aguanté el primer entrenamiento el segundo el tercero y cuando pues ahora sí que cuando nos dimos cuenta ya llevaba yo un año entrenando ya iba iba a debutar y pues al principio yo creo que lo que la que estaba más preocupada era mi mamá yo creo que hasta la fecha la más preocupada de que yo esté en el deporte es mi mamá porque este pues será hijo ahí te vas a lastimar te van a dejar todo golpeado vas a estar todo pues con los huesos chuecos y toda la cosa pero pues bueno este es el oficio yo creo que es algo que que amamos este la lucha libre los que estamos en el deporte creo que eso no nos importa el el daño que podamos llegar a tener siempre cuando demos lo mejor entonces yo creo que hasta la fecha la que más se preocupa por porque yo sea luchador pues es mi mamá este pues afortunadamente pues también tengo el apoyo pues de mi papá de mi esposa de pues vaya de mi familia los que saben que soy luchador pues este pues siguen apoyándome y pues pues yo creo que algún inconveniente que haya tenido yo cuando empecé a entrenar por parte de la familia ninguno este más que nada preocupación pero pues bueno eso ya se les se les quita ya se van acostumbrando claro claro cuánto cuánto tiempo pasó de o cuánto tiempo duró su entrenamiento para poder ya debutar en su primera lucha yo estuve un año un año entrenando este bajo la tutela del torbellino y bueno también se tuve clases en ese momento del profesor magnífico de los cadáveres del del super mega que es el último vampiro también tuve clases de él de pasión cristal pero más que nada en ese primer año fue mucha fueron fue mucha tutela por parte del torbellino y pues fue un año en el que en ese año yo llegaba al gimnasio llegaba de lunes a viernes y cuando yo podía llegar en los sábados llegaba también los sábados incluso bueno ya eran entrenamientos de dos horas eran entrenamientos de dos horas pero cuando yo tenía la oportunidad de llegar en la mañana yo llegaba en la mañana y en la tarde o sea por ejemplo cuando yo en aquel entonces estaba entrando a la prepa cuando yo tenía este vacaciones de la escuela ya llegaba yo en la mañana a entrenar y en la tarde también llegaba a entrenar entonces si este pues muchas ganas para poder pues ganarme el derecho a subir a un ring y pues yo creo que también fue fue un yo creo que un tiempo bueno para poder ser un luchador no profesional porque empecé de luchador amateur entonces yo creo que un año en tiempo para para empezar a hacer amateur en la lucha libre y pues bueno me aviento otro año de luchador amateur entonces yo creo que igual entrenando fuerte hasta la fecha sigo sigo el gimnasio no lo dejo yo creo que es algo fundamental para nosotros los luchadores pero si se puede decir que para luchar fue un año y pues si le quieres sumar el otro año de luchador amateur ya para ser profesional fueron dos años que estuve y que pasa por su mente ya cuando va a debutar cuando ya es su primera lucha ah pues fíjate que estaba yo muy nervioso estaba nervioso y emocionado pero no o sea no estaba preocupado no tenía miedo ni nada de eso yo estaba seguro de lo de mi yo estaba seguro de lo que ha habido en el gimnasio y y yo me sentía con la suficiente capacidad de dar una buena de un buen espectáculo de poderme defender arriba del ring porque pues también eso tiene mucho que ver y y si fue si estaba nervioso obviamente y ansioso emocionado pero pasa algo muy curioso cuando yo iba a debutar este un día antes voy a entrenar un día antes del día de la lucha entonces voy al gimnasio voy a entrenar y estábamos ahí en una de esas me dan una pasada y y y el ring el ring del gimnasio estaba un poquito abierto entonces como que pisé mal y se me tuerce el tobillo y yo chale no puede ser y yo tenía el el tobillo una pelota ahí en el tobillo y yo no puede ser mañana es mi debut y tanto tiempo que he estado entrenando para poder debutar y comprarme mi máscara mi equipo y yo chale ya casi ni podía presionar el pie entonces este el profe pues me empezó a ahora sí que a tallar ahí sacó unas pomadas y todo el rollo afortunadamente en frente del gimnasio había un también compañero luchador que él sabía este tallar no sobar y ya me estuvo ahí tallando se me bajó un poco la hinchazón y me dice me dice el profe no pues este pues será que puedes luchar y yo no si profe si mires yo puedo caminar y no me duele nada y hombre yo caminaba pero por dentro estaba de que no puede ser me duele todo no puedo caminar no puedo apoyar el pie pero yo hasta yo hacía como que caminaba bien no entonces llego llego a mi casa y ya mis papás pues sabían que iba a luchar y llegué a mi casa como si nada no así fingiendo fingiendo que no me dolía nada entonces llego a mi cuarto cierro y yo a mi pie pero pues si este afortunadamente pues ya me tomé pues unas pastillas para el dolor la inflamación y al día siguiente pues ya pero pues si pude si pude luchar bien y pues es que era mi debut o sea no 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 iba a detener mi debut por nada del mundo entonces este tal vez fue un poquito imprudente pero pues si si pude si todo salió bien afortunadamente igual este fue un mano a mano que me aventé con un luchador que 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 se llamaba porque ya pues ya no lucha no ya ya no ya no siguió en el ambiente este pero si todo salió bien y eso fue esa es la historia de mi debut no jaja muy bien nos manda saludos este ray de de mundo luchas igual saludo mundo saludo hasta colombia saludo gracias saludo hasta colombia y saludo gracias gracias y saludo a chiquis gracias por conectarse bueno nos hablas acerca de tu debut recuerdas quien estaba en esa lucha o ya de plano no no recuerda nada de esa lucha en el cartel en la lucha donde tú estabas donde participaste ah ok mi debut fue un mano a mano yo yo debuté en una lucha mano a mano con un con un luchador bueno éramos este de la misma generación de de deladores o sea era nuestro debut al este simultáneo él luchaba con el nombre de igor este pero pues ya no ya no siguió compañero ya no siguió en el ambiente este pues se alejó pero si ese fue mi 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 primer mi primera lucha fue un mano a mano y el re pero sí y y fue y bueno fue fue una una lucha fue mi debut a amater o sea fue mi primera lucha pero como amater fue en una col que se llama a tamunté de las sabanas de las barrancas no no recuerdo pero sí sí está pues lejecitos o sea no no es el tamunté que todos conocen aquí en la ciudad de villa hermosa es el que es el poblado ahí fue y mi debut profesional porque pues también me acuerdo recuerdo el debut profesional mi debut profesional fue en el palacio de los deportes también fue un mano a mano y fue en contra de en aquel entonces luchaba como baby greco pero ahorita lucha como perla negra que es un luchador exótico aquí en tabasco entonces ese fue mi debut como profesional en el palacio de los deportes que fue un mano a mano en el que pues compañeros y gente y gente de medios pues nos felicitó porque fue un buen espectáculo y este el referí creo que era valdemar no recuerdo bien pero pues es un referí también conocido aquí aquí en tabasco y este y si fue en el palacio de los deportes por ahí del dos mil dos mil ocho dos mil nueve no recuerdo bien la fecha pero sí sí ahí ahí fue ese fue mi debut profesional muy bien vaya que debuta y nos habla de lo interesante que es que te feliciten en tu en tu debut como profesional pues a la gente le gustó mucho su trabajo en cuanto a su nombre diseño de máscara tuvo algún otro nombre antes de de psycho y cómo se da este diseño de de la máscara si este pues mi idea principal antes de encontrar un nombre este yo quería llamarme agramon porque pues es el dios del miedo en la mitología griega entonces me gusta esa onda no me gusta me gusta lo oscuro me gusta la onda de los demonios y todo eso pero pasa algo yo en el gimnasio todos en el gimnasio me decían psycho porque acababan de salir a acababa de salir la tercia de los saiko circus y como yo era el más alto del gimnasio todos me decían ahí viene el saiko el saiko el saiko entonces pues para mí era un apodo o sea no no era como que ahí va a ser mi nombre pues era era un apodo porque pues yo tenía la onda de que no pues yo me quiero llamar como un demonio yo quiero tener el nombre de un demonio y así debuté en mi primer lucha de amateur pues lucho con el nombre de agramon este pero básicamente pues fue debut y despedida de ese nombre porque pues estaban estaban los vestidores y me dice el luchador el profe magnífico me dice oye pues este que significa agramon y pues ya le conté no o no pues es el dios del miedo la mitología griega y cosas así y me dice pues si está bien la historia del nombre pero como que no es pegajoso entonces me dice si ya todo el mundo te dice psycho porque no te pone psycho y pues es más fácil o es más pegajoso o es más probable que la gente se acuerde de psycho a que se acuerde de agramon y aparte pues este es un nombre que puede que puedes cantar no o sea puedes decir psycho psycho en lugar de decir agramon agramon o sea no pues no no está tan no está tan fácil no está tan pegajoso entonces yo dije no pues este es un consejo que me está dando el profe pues lo voy a aceptar no y pues ya a la siguiente semana que también me tocó luchar pues ya subí ya subí de psycho entonces ese fue el origen del nombre por así decirlo que viene de un apodo y en cuanto al diseño el diseño de mi primer máscara este la traté de hacer un poco parecida a unas imágenes que que yo había visto de agramon del demonio de este agramon y el segundo diseño bueno mi máscara tenía muchos cambios que también lo tuve mucho tiempo y que fue con el diseño con el que llegué a monterrey este fue una variación la máscara que usaba antes que hay con unas ideas que yo tenía con unas ideas de javier padilla que es el mascarero a este aquí en en villahermosa entonces este los cuernos eran como aplastados no eran así este con relleno si no eran todos aplastados los ojos eran cuadrados no tenía el diseño de la calavera este si tenía los colmita ni el fuego porque pues es algo que siempre me ha gustado que siempre he querido tener mis máscaras y ya posteriormente a eso tuve otros dos diseños tuve dos diseños que ya eran como tenían una onda más este profesional más este ya tenía cejas y pues los colmillos eran más grandes los ojos estaban un poco más diabólicos ya este eran este relleno igual que los en medio entonces este pero ese ya era mi diseño ya era mi diseño establecido fue con el diseño con el que estuvo en monterrey este los cinco años que estuve erradicando en monterrey salvo una una temporada en la que estuve en el equipo de los legionarios en la empresa de llaves sin candados de roberto figueroa estuve en una facción que se llamaban los legionarios entonces ahí salíamos con un pasamontañas con una una este media máscara de calavera pero este yo seguía siendo saico o sea no cambié de personaje este todos todos los que estábamos en ese en esa agrupación con la misma vestimenta era una emulación a los aces and hakes que estaban en aquel entonces en tiene entonces este nosotros éramos así como pero su contraparte pero de monterrey no y esa fue un otro cambio que estuvo en la máscara pero de ahí regresar lo tradicional posteriormente regreso a villa hermosa y pasión cristal me da la oportunidad de crear una una facción que se llamaban los legionarios o sea ya no eran los legendarios de monterrey sino eran legionarios o sea que tenían otro significado me da la me da la aprobación para mi concepto invito a invité al enigma al maniático al antra al salucero mortal a danger al guerrero místico éramos fuimos varios y la onda de esa facción era que la mitad de la máscara era de calavera y la otra mitad era de nuestra de nuestra máscara tradicional después de esa facción ese fue otro cambio que tuvo la máscara que ya fue mitad y mitad no mitad de saico mitad de calavera se termina la facción este pues nos separamos cada quien siguió por por su por su camino y ya opté por hacer la máscara ya este completa completa ya con el cráneo ya fue la última transformación que tuvo la máscara desde el dos mil catorce tengo este diseño de máscara entonces este ya nada más le le agregué lo que es la estrella y le agregué los tribales que tengo aquí a los lados pero todo en la calavera en sí pues era la que es la calavera que había de los legionarios pero pues en sí pues yo sigo teniendo los cuernos que siempre los he traído las las flamas y pues la calavera que fue de mi facción la facción que hice y le agregué la estrella y los tribales a los lados esa pues ya ya son pues ya seis siete años ya con el con el diseño ya establecido de de saico nos dice mateo gregorio pacheco dice saludos desde mexicali saludos saludos mundoluchas máscara que le va dice mundoluchas máscara que le vamos a robar algún día y que si esa anécdota fue cuando corrió a lucero mortal de la facción que dice a ver a ver déjame déjame que lo dice así saludos 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 sí cuando corría al lucero mortal de la facción si no pues este porque lo corriste pues no lo corrí lo que pasa es que pues bueno es que pasaron muchas cosas cuando los legionarios pasaron muchas cosas él en ese tiempo tuvo un accidente tuvo un accidente muy fuerte en el que se fracturó la mandíbula y pues pues ya no podía luchar en ese en aquel momento entonces si no puede luchar pues hay que buscar quien lo reemplaza no y pues ya obviamente cuando él regresó que ya estaba todo curado pues ya nosotros ya estábamos en otro en otro nivel no ya estábamos como que disfrutando los triunfos y pues él todavía estaba tratando de recuperarse y pues ya ya no regresó a los legionarios ok este en cuanto a la lucha cuál cree que ha sido su rival más fuerte en toda su carrera vaya eso eso sí es este pregunta difícil cuando yo estuve cuando yo empecé definitivamente mi rival más fuerte era mi maestro el torbellino porque si me tocó enfrentarlo varias veces y por lo mismo como era mi profesor era luchar con él y madriza segura porque el profe o sea madriza en el sentido de que yo ya sabía que me iban a exigir me iban a exigir bastante porque pues obviamente el profe pues quería demostrar vaya que 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 su alumno también traía no y este si estaba muy muy cabrón este luchar con él en aquel entonces entonces eso fue como que mi mi primer este mis primeras luchas difíciles mi primer rival difícil pues fue el profe torbellino ya cuando estuve en monterrey lo no no específicamente un rival sino los difíciles eran los por así decirlo los consagrados el androide el difunto el potro antro quien más este a tener una facción que era la luna que era lucha unida monterrey algo así este y si los 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 consagrados eran los más difíciles porque pues obviamente uno llegando de fuera este pues pensaban que era yo luchador este alba hecho al vapor no entonces siempre luchar con ellos era era muy difícil era eran friegas muy buenas pero pues yo me defendía y pues estaba chido porque así se ganaba el respeto uno allá en monterrey afortunadamente pues sí sí me fue la verdad me fue muy bien en monterrey este fue una una experiencia y unos años que aprecio mucho en mi carrera luchística pero sí específicamente un rival un rival difícil en monterrey no porque pues para mí fueron muchos y más que nada así los los consagrados no pero ya aquí desde una vez que regresé pues este he tenido rivales muy muy he tenido rivalidades muy interesantes que también me ha gustado a mí que le han gustado al público por ejemplo en minatitlán tengo una rivalidad muy fuerte con voldemort este hemos tenido varias luchas ya de de estipulaciones especiales como encadenados como manos a manos extremos hemos tenido pues también con nuestras propias facciones este luchas extremas luchas en super libre luchas normales ya creo que ya es una rivalidad de mucho tiempo entonces espero que en algún momento pueda llegar a su fin pero pues esto todo depende de los promotores no de minatitlán este bueno también es una rivalidad a la que le agradezco mucho porque gracias a esa rivalidad mucha gente de minatitlán este me ha conocido y pues este a pesar de que yo soy el que es de fuera si tengo mi público en en mina que a veces han hecho hasta el esfuerzo de de venir acá a Villahermosa a ver las funciones este pues solamente pues para pues para saludarme no y eso es algo que aprecio mucho y también aquí en el estado pues también un rival pero a la vez es uno de mis mejores amigos y aleados en el ring es la rivalidad que tuve al principio de nuestras carreras con el forajido este entonces esquido pues todo todos saben que es parte de la demencia y que pues es de mis mejores amigos en la lucha libre pero también cuando empezamos y nos dábamos unos buenos llegues entonces si si ese fue un buen rival y también este de hace dos años también una una rivalidad que nació con ahora sí que con el nacimiento de nuestros personajes en la lucha libre pues fue la rivalidad con las aplanadoras junior que hasta la fecha hay rivalidad o sea porque porque somos de la misma generación y siempre queremos superarnos siempre queremos este superar al otro aunque no estemos en las mismas luchas queremos que nuestra lucha sea mejor y yo creo que esos piques este sirven le sirven tanto al público como nos sirven a nosotros mismos porque nos obligan a mejorar y a dar siempre lo mejor no entonces si esas son rivalidades muy fuertes la verdad que los luchadores que te mencioné con los que he tenido rivalidades pues son son muy buenos rivales este y son y son muy buenos luchadores y son de las rivalidades que te ayudan a crecer profesionalmente en la lucha libre muy bien nos comenta el rey Anubis dice de Chiapas dice me gusta esa tapa como para tenerla en mi vitrina pues ya se está acercando a tu rival que haga fila que haga fila y ahí estamos estamos para todos los retos y este claro que sí a ver qué pasa sería algo bueno en Chiapas este estuvimos hemos estado en el hemos estado en el hemos estado en el en el Deportivo Roma y hemos estado en en Coita también con unos compañeros por allá este sí Chiapas es muy bueno tiene muy buena afición y tiene muy buenos luchadores también este tiene hay muy buena escuela en Chiapas y y siempre es un un pique clásico del sureste yo creo que Chiapas Tabasco creo que es algo que siempre deja mucho este pues deja muy contentos a los aficionados cuando guste ya sabe que se quedó pendiente lo del cañón del sumidero sí ese es un proyecto muy bueno y y este pues estamos más que nada agradecidos porque nos toman en cuenta pero pues por una u otra otra razón pues ha quedado suspendido yo creo que eh o nos ha comentado el promotor que posiblemente en noviembre se pueda hacer esa esa función y pues nosotros más que que agradecidos para para por estar ahí no tomados en cuenta y pues este pues ese es tiempo para prepararnos y dar el espectáculo pues mejor no nos comenta aquí Brandon Wyatt dice recuerdo cuando Lucero le quitó la máscara y yo quería darle la la mía algo así nos comenta ah si este ah ahorita hablando de rivalidades o sea la rivalidad más reciente como el caldo fue eso si es correcto la rivalidad más reciente la rivalidad más reciente que tengo y que tenemos la la facción la demencia el forajido el con y yo es contra los luceros eh los luceros pues ya esos tiene pa fue una una como como decirlo una pues vaya es es una leyenda de la lucha libre es una leyenda de la lucha libre este su papá que de la lucha libre de la época de oro de aquí de Tabasco y pues ellos tienen siguieron su escuela siguen su escuela y la verdad que son muy buenos y son muy buenos rivales este es una rivalidad muy muy buena muy interesante y si este la verdad que cuando se ponen a en nuestro a nuestro nivel de rudeza creo que es algo muy interesante y si si me han me han este arrebatado la máscara en en luchas y yo también les he arrebatado la máscara nos las hemos roto nos hemos sacado sangre eh de todo yo creo que esa rivalidad está muy muy buena muy interesante y si me gustaría ver hasta hasta qué consecuencias llega llega a tener esa esa rivalidad contra los luceros sí que para recomendarle a la gente en el canal de arena luchas tenemos aquella batalla en super libre de la demencia en contra de la dinastía lucero la pueden encontrar en el canal de youtube aquí la la tenemos para la gente que pueda ir a verla gente que no tiene la oportunidad de visitar obviamente la ciudad y ver en vivo tenemos las luchas de los eventos y pues esa lucha está en nuestro canal para que vayan a verla porque es una gran lucha es una lucha donde se se dieron con todo donde hubo hubo movimientos de todo hasta una andadera de un bebé por ahí hubo de todo la verdad es una gran lucha y creo que este pique da para más y ojalá que pueda ser una lucha de apuesta porque lo que se mostró en el ring fue muy bueno y creo que esta rivalidad puede ser una de las grandes rivalidades actuales en en Villahermosa Tabasco si es correcto es correcto y si ojalá si se llegue a dar algo no sé máscaras o algo interesante entonces si todo todo depende del público y de la promotora verdad de las promotorías o la promotora de la arena que quiera concretar algo ahí con nosotros nos comenta Raya Novi dice en Tapachula está la mejor escuela club de gallos con la mejor empresa promocional de Moreno saludos y éxito también a todas las promotoras ¿cómo surge la demencia? la demencia la demencia si tiene su historia cuando bueno hubo una época en la que yo estuve un poco alejado de la lucha libre estuve como un año así este pues no retirado sino simplemente pues no entrenaba no luchaba yo estaba entrenando crossfit entonces este no tenía pues vaya no quería el contacto con la lucha tenía yo cuestiones personales y estuve alejado de eso pasa pasa exactamente un año o casi un año y me invitan a pues a un cartel había un había un cartel este en el que un luchador no iba a poder asistir y me marcaron me contactaron para ver si podía yo sustituir a este luchador era el danés no iba a poder ir a luchar el profe danés y me hablan para que yo fuera este a luchar fui y fue prácticamente pues mi regreso a la lucha no ya de ahí pues volví a regresar al gimnasio a entrenar y en una de esas me habla este el fora el forajido que tenían una función iban a minatitlán precisamente iban a luchar a minatitlán que si quería regresar que pues allá ya había gente que que me conocía que tengo mi público y toda la cosa entonces no pues si cómo va a estar la onda no pues vamos este pues iría el noruego el antrax este el saico y forajido no si pues vamos y si estaba de hecho por ahí tengo el cartel tengo el cartel en donde estamos ahí programados este en aquel entonces nos enfrentamos ante las hermanas huracán 2000 y y voldemort precisamente y voldemort entonces ahí cuando antes de que llegáramos a minatitlán este el noruego iba manejando entonces este de copiloto iba el antrax y lleva atrás con el fora íbamos cotorreando y toda la cosa y dice y dice el noruego este qué onda carnal oye fíjate que si los si los tres el antrax el noruego y yo si nosotros tres estamos de la misma altura porque no hacemos una facción este a mí me dicen me dice el noruego a mí me dicen la maldición nórdica de tabasco y tú eres el de mente infernal vamos a hacer este pues la demencia nórdica no y él él fue el que tuvo la idea de juntar los dos nombres los apodos que nos decían este en una facción y pues a mí y pues a mí me pareció deje pues ahora le va pues es cierto los tres tenemos altura y pues los de hecho los tres íbamos a luchar en tercia de ese día y si llegamos y prácticamente ese esa fue la presentación de la demencia nórdica en aquel entonces así fue íbamos este en la carretera y pues ya él fue el de la idea y pues yo dije ahora le va éramos los tres nada más el antrax el noruego y yo y este y esa fue la presentación ya de ahí grabamos vídeos y todo para darnos a conocer pues en sociedad como quien dice este ya mandamos a hacer nuestra playera nuestros trajecitos iguales este día y posteriormente incluimos al forajido este que él luchaba mucho como técnico pero pues ya nosotros lo 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 atrajimos o como es los los seducimos del lado oscuro no del mejor lado y ya lo convertimos en rudo y ya de ahí es que empezamos a hacer nosotros cuatro la demencia nórdica este posteriormente el antrax pues tuvo los problemas personales este y se sale de la agrupación y ya solamente quedamos el noruego el forajido y yo y de ahí agregamos al halcón que antes luchaba como pequeño halcón pues prácticamente le dimos su bautizo no como como halcón y ya fue que lo incluimos ya éramos otra vez cuatro este noruego halcón forajido y yo y ya de ahí pues posteriormente se sale el noruego y pues ya pasa a hacer este se transforma ya deja de ser demencia nórdica ahora ya es solamente demencia y pues ese es donde es donde estamos ahorita el forajido el halcón y yo ok muy bien que ahora pues el noruego tiene su propia facción actualmente pues aquí es correcto vasco dentro de sus victorias importantes títulos máscaras cuáles nos puede contar pues yo creo que la pues por decirlo así victorias logros pues los primeritos que tuve fue ser reconocido como rudo del año de la en el año 2010 por la arena montezuma allá en monterrey nuevo león que era pues es una arena chica pero pues vaya que te reconozcan en una arena este con por ese logro pues yo creo que es este pues vaya motivo de de orgullo no este posteriormente a eso fui invitado a participar en el torneo por la copa rey orión ya desde el 2010 imagínate hasta el 2019 si tuve si estuve en luchas de apuestas pero eran jaulas o eran ruletas de la muerte en donde pues yo salvaba mi cabello mi máscara entonces pues no ganaba máscaras pero salvaba mi máscara entonces por eso no si estuve en varios de esas de esas luchas pero de ahí tuve la oportunidad de competir por la copa rey orión en monterrey este en el año 2019 que de hecho este pues rey orión fue un uno de mis mejores amigos este a nivel profesional y este y también a nivel personal entonces yo tenía ganas de competir y tener la oportunidad de ganar esa copa todos 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 los talentos yo era el único tabasqueño todos eran de monterrey todos eran de casa y pues si fue una lucha muy muy difícil estuvo ahí estuvo asrael estuvo beto alcalá estuvo baby fox estuvo este furia azteca había mucho talento mucho talento muy bueno el infierno también luchador infierno también estaba ahí este y pues afortunadamente gané 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 la copa me la traje aquí a a tabasco y ese mismo año se se intensifica la rivalidad con contra las aplanadoras nueva generación desafortunadamente tuvimos un este perdimos la lucha de parejas de final suicida contra las aplanadoras y pues es cuando me enfrento máscara contra máscara contra el forajido y pues es donde le ganó la máscara al forajido y este pues esos han sido ah y ese mismo año después de esa de esa función ese ese fue un año muy interesante el 2019 ese mismo año empezamos una rivalidad contra los consagrados que que son buenos o que son muchos pero yo creo que es la 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 alineación más este que más se ha repetido de consagrados aquí en en villahermosa han sido el full killer steel y el ánima 2.0 entonces en la que empezamos rivalidad contra ellos y killer steel tenía un campeonato entonces en una luz en una función en el palacio de los deportes lo reto a una caída extra este por el campeonato un mano a mano por el campeonato y se lo gané es el campeonato de la federación caribeña ese ese es el campeonato que está en mi poder que se lo quité a a killer steel ese día y pues esos han sido este pues pues mis logros no este yo creo que también un logro un logro personal pero pues o sea no es un trofeo no es este no es una máscara no es no es un campeonato no es un reconocimiento un logro personal que tuve fue ser finalista en la primera edición de quien pinta para la corona de triple a cuando yo estaba en monterrey este fui el fui el primer tabasqueño en ser seleccionado para las finales de esa edición de quien pinta para la corona posteriormente el año siguiente pues ya fue cuando fueron mis compañeros de tabasco que ya fue el forajido que ya fue el fútbol junior que ya fue el demoledor pero yo en la edición anterior yo fui el primero y este y era el único tabasqueño ahí este que que vivió esa experiencia que de hecho esa edición fue cuando ganó daga ganó daga ganó la magnífica y ganó dinastía era de esos esas este que era el mini la mujer y el hombre o sea los que ganaron entonces yo estuve ahí en el auditorio banamex en esa final pero pues bueno eso ya es un logro personal este pero pues bueno ya esos por decirlo así trofeos esos son son los que tengo claro y no y no es no está hablando de cualquier torneo ni de cualquier empresa amados por mucho odiados por otros pero está hablando de triple a desde las marcas en cuestión de latinoamérica por así decirlo de las más grandes de la que tiene mayor proyección visual entonces no está hablando de cualquier empresa ni de cualquier torneo nos habla de luchar en monterrey en minati plan en chiapas en otros lugares de méxico ha podido estar he estado en reinosa estuve cuando yo estaba en monterrey tenía salíamos en giras a reinosa a nuevo laredo y a saltillo eran los tres lugares que más visitamos en reinosa nos tocó estar en carteles con luchadores del consejo mundial y de triple a pues yo creo que ahí se contrataban por debajo del agua pero bueno ahí estaban y este y también en en nuevo laredo nos tocó estar también en en la plaza de toros de nuevo laredo que pues la verdad era un lugar muy grande y ahí estuvimos este y en en arenas más que nada el estar por esos lares era arenas eran las arenas eran invitaciones de las arenas este poder así decirlo chicas o sea no me gusta decir arenas chicas porque pues la verdad no eran arenas chicas eran arenas que ya tenían su nombre y ahí estábamos en en nuevo laredo en reinosa y en saltillo y pues obviamente pues todo lo que todos varios la mayoría de los municipios donde hay lucha libre en nuevo león pues cadereyta san bernabéz o san berna cadereyta monterrey obviamente y pues guadalupe y todos esos municipios en donde hay lucha libre pues ahí ahí este ahí estuvimos la verdad que fue pues fueron cinco años que estuve en monterrey pues de ahí de monterrey fue cuando tuve la oportunidad de ir a méxico pues estuve lucha en méxico en dos o tres ocasiones igual en arenas este chicas y pues ya más acá en el en el sureste después he estado en veracruz o sea minatitán veracruz he estado en cancún estuve el 2019 también fuimos a cozumel estuvimos en hemos estado en campeche pues lo que es chiapas obviamente pues todos los municipios aquí de tabasco en donde más creo que pues creo que creo que eso es no no sé si se me escapa algún estado algún municipio se me escapa bueno campeche veracruz en chiapas cozumel pues en quintana roo si yo creo que estos han sido lugares en donde he estado no sé si se me escapa alguno pero pues ahí ahí andamos ahí andamos picando piedra como 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 dicen por ahí muy bien y bueno como lo dice usted ser reconocido fuera del lugar de donde es de donde es uno pues creo que es un gran logro y un gran mérito en cuanto a las lesiones cuál ha sido la lesión que más le ha marcado la más fuerte pues lesiones ahora sí que son el pan de cada día para un luchador he tenido pues las torceduras en los tobillos tuve una pues una quebradura por decirlo así pero leve en el hombro en lo que es este pues la área de la clavícula pero pues este yo creo que también influye mucho mi forma de ser no me la traté en se me se me se me cayó tengo aquí como una una bolita pero pues como yo podía luchar pues no me la traté y seguí luchando este también se me ha quebrado que se me quebró un dedo este se me van a una vez me quebraron los tres dientes de aquí abajo un luchador que ahorita está luchando como black man tercero este en un accidente en donde es en una acción me quebraron los tres dientes afortunadamente pegaron este sí pero si estuve con una férula todo un año y así luchaba yo con la férula en la boca pero pues así anduve este sí sí pegaron y pues este pues el hombro el dedo se me han de se me ha desviado el coxis en alguna ocasión este en una acción se me desvió el coxis este pues los las pelotas que te salen en la espalda de que de tantos madrazos y todo eso sí este y pues obviamente pues he sangrado he tenido este heridas que han requerido puntadas este de varias puntadas y pues este pero pues yo creo que es es parte del de este hermoso deporte de la lucha libre entonces cada cada lesión y pues es una raya más el tigre no entonces van al van al currículum así es saludos a harley williams y saludos a nuestro compañero ed el que también está viendo la transmisión que es parte del equipo de de arena lucha saludos a los dos saludos saludos bueno que nos cuente para conocer un poquito detrás de la máscara psycho cuáles son los hobbies los pasatiempos pues este pues decirlo así mi pasión pues siempre ha sido la lucha libre pero por debajo de la máscara pues a la persona que está debajo de la máscara le gusta pues le gusta un poco el la música en mi pues en mi época de prepa de secundaria estuvo una banda yo tocaba el bajo el bajo eléctrico este pues me gusta me gusta lo que es el metal me gusta el black metal el de metal el de metal este me gusta un poco el pong el pongan arquista me gustan los cómics me gustan este pues lo clásico no dice y marbel está me gusta un poco lo independiente es pong este invencible procesa esos cómics me gusta también el anime y el manga pero pues no así tan apasionado pues me gusta lo clásico no pues dragon ball caballeros del zodiaco este pues lo que son los shonen no este últimamente acabo de acabo de ver esta de de ragnarok donde se pelean los dioses contra los humanos o sea eso me gusta me gusta verlo jugaba yu guio antes este me gustaba el tsg lo que es yu guio magic pokemon este hace como 10 años participé en un torneo de pokemon en donde llegué al segundo lugar este en yu guio hasta el año pasado lo estaba jugando pero pues son hobbies muy caros entonces pues mejor ahí ahí la paré me gusta también este coleccionar figuras de acción tengo mi colección de de gárgolas de caballeros de zodiaco de transformers obviamente pues tengo colección de revistas de lucha libre tengo mis cómics pues si esos son mis hobbies en cuanto a lo profesional pues soy licenciado de matemáticas este soy egresado de la ujad aquí de de la universidad autónoma juárez en la universidad juárez autónoma de tabasco este pues ahí estuve ahí hice mi carrera soy licenciado de matemáticas doy juchimán este sí soy juchimán orgullosamente su juchimán jajaja y este y pues doy clases doy clases o sea normalmente como se llama particularmente doy asesorías con máscara no claro que no nombre es de doy asesorías particulares a los a los jóvenes que tengan problemas con en matemáticas y aparte pues doy clases doy clases en una universidad entonces pues ahí ahí andamos y andamos eso es pues de que me gusta otro deporte pues me gusta o sean no me apasiona o sea lo puedo ver disfruto ir a ver un partido de béisbol este disfruto bueno puedo ver apreciar un un juego de fútbol americano pues en la tele y también este ver transmisiones de fútbol en la tele porque en vivo pues no no yo creo que en vivo me gusta más ver este béisbol pero pues sí este y qué más qué más este yo creo que eso es un poco de de mí de de lo que hago de mi carrera me gusta me gusta mucho vender mi imagen o sea en el sentido de que me gusta mucho trabajar en el gimnasio entrenar pero también me gusta venderme la imagen este tratar de que de que la imagen del psycho sea un poco más conocida porque tengo la tengo la ilusión o más bien tengo la meta de que en algún futuro en el que mi imagen sea más conocida aquí en el estado quiero hacer algo para ayudar a la gente no tengo no sé tal vez este me gustaría hacer este algunos eventos para recaudar fondos para para las personas que lo necesiten o para donar sangre o para apoyar a las a los niños que no tienen estudios pero siento que para tener una mejor respuesta pues quiero quiero incrementar el la atención que tiene mi imagen no entonces trabajo mucho con eso trabajo mucho para que la gente siga conociéndome en los medios de comunicación y también pues hay algunas empresas algunos gimnasios en donde se puede hacer propaganda el trato de estar ahí para que la gente ya me ubique y pues más adelante poder hacer algo que que ayude para ayudar a las personas no todavía estoy pensando en eso y pues son son cosas son cosas que tengo planeado también tengo tengo mi empresa que eso también me gustaría mencionar este tengo una empresa de eventos infantiles se llama lucha party no confundir con luchas party de 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 chiapas el lo mío es este la mía es lucha party y es 100% dedicados a eventos infantiles eventos privados fiestas que este bautizos este lo que sea no pero pues son es para fiestas 100% este bueno igual y también puede ser algún cumpleaños de una persona grande pero pues son uso es este meramente para eventos privados es así aparece en face como lucha party así es y este también tengo una empresa pero pues ya de lucha libre no una promotora junto con con mis compañeros de la demencia que es promociones farándula tuvimos un solamente hemos hecho tres eventos este dos eventos con público y un evento a puerta cerrada con ayuda también de los amigos de la rebeldía y de la planaduras yin que fue este ese evento que hicimos a puerta cerrada y este pues desafortunadamente nos nos fuimos presas presas de la pandemia fuimos este la pandemia ahora sí que nos absorbió en ese sentido porque ya no pudimos hacer más eventos pero por ahí andamos este construyendo un próximo evento entonces ahí también que estén pendientes de las redes sociales porque pues próximamente ahí habrán noticias habrán noticias interesantes así es un saludo a tani rayo un saludo a monce y saludo a claudia méndez saludos gracias por conectarse un saludo saludos 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 a toda la gente que se conecta este bueno saiko como lo mencionas eres de tabasco originario de villahermosa es correcto bueno para la gente que no conoce villahermosa para la gente que no conoce tabasco cuáles son los lugares favoritos de de saiko para visitar aquí en el estado y este pues híjole este como regional lugares regionales como tal pues casi no soy más de de plazas y de ir al cine pero pues este pues está chido el el yunca yo creo que ya lo abrieron el parque museo la venta este pues las playas las playas en paraíso y lo que es la zona playera pues está también este interesantes pero pues yo soy más de cine soy más de de irme a encerrar al cine o de ir a una plaza a cotorrear este y pues bueno si me preguntan también de antros y eso para que salga la gente a divertirse pues la neta no soy más banquetero entonces eso sí así eso soy soy más de de ir a la banqueta con los camaradas a chelear o estar en una casa escuchando musiquita y pues lo que sí me lo que sí me gusta también mucho es ir a los con a los este a los toquines no al de las bandas de metal acá underground eso sí sí me gusta pero así por decir así un lugar de este tradicional cultural de tabasco pues ahí sí se las debo pero pero pues todo todo tabasco es bonito por eso tabasco es un edén entonces la gente que venga que que se eche una perdida por la ciudad y pues ahí van a ver digo si no salen asaltados salen muy felices entonces pues ya qué buen marketing pero si menciona creo que los emblemas muy importantes de de tabasco lo que es el museo la venta y el nunca de villahermosa y pues también las playas de paraíso sobre todo se lo comento porque pues nos está viendo gente de otras ciudades de méxico inclusive de otros países entonces para por ahí más o menos va la pregunta porque a lo mejor es la perspectiva del luchador de de dónde vive y pues bueno si tienen la oportunidad de visitar tabasco pues adelante nos comenta este brandon si conoce algún lugar para entrenar en comalcalco en comalcalco tengo entendido que entrenan en lo que le llaman la deportiva creo o este centro de convenciones no recuerdo muy bien este pero si hay un ring en el que sí entrenan ahí en comalcalco este te podía dar la información 100% videdigna el black star o el noruego o el hansel uno de esos tres te puede te puede decir exactamente en qué lugar entrenan lucha libre y en comalcalco porque pues ellos son luchadores que ayuden ahí acá aquí en villahermosa está el gimnasio de las aplanadoras que está ubicado en gaviotas este calle agrarista este sector abanico ahí en gaviotas estamos entrenando lunes miércoles y viernes a las 11 de la mañana y también lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde y los fines de semana a veces entrenan a las 9 a veces entrenan a las 10 o a veces entrenan a las 11 pero pues ya llegando entre semana pues ya pueden preguntar que este el fin de semana que a qué horas van a entrenar y también están dando clases de lucha libre en la arena en la arena tabasco esa está en la calle progreso trescientos diecisiete colonia tasta entre abasolo y aquiles cerdá ahí está en lunes miércoles y viernes a las 10 de la mañana está dando clases del maestro torbellino y este a partir de las 6 de la tarde también lunes miércoles y viernes están dando clases ahí también a veces son a las 6 a veces a las 7 a veces a las 8 y también este hay clases en el en el gimnasio que está en la colonia municipal la calle josé guitmo caballero este solamente que ahí sí desconozco los horarios y desconozco los días en donde están entrenando